Mirá hacia adelante, no hacia atrás. El pasado se llama pasado por una razón, es pasado. En toda negociación, créeme, lo más importante es el futuro, lo más importante es seguir el proceso para lograr ese outcome, ese resultado que estamos buscando. Si las partes en una negociación se involucran demasiado en lo sucedido en el pasado, puede y va a ser contraproducente. Date cuenta cuando vos estés indicando y yendo mucho, mucho hacia el pasado, tened cuidado, presta atención a esto, esto te va a ayudar. Quédeme te cuente una historia que tenemos que solucionar esto, muchas veces no nos damos cuenta, si no lo solucionamos, después tenemos resultados que no son los que estábamos buscando. Es un divorcio, una pareja donde el marido estaba obsesionado, escribía unas cartas, escribía a la corte, escribía, pero eran dos médicos, pero él escribía y la acusaba, y la acusaba, la acusaba, trataba de culpar y decía esto, y hacía diagnósticos como si el médico era un psiquiatra, psicólogo. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Eso cansa, le cansó a todos, a todos los cansaba, y eso en realidad no, no ayudaba a nadie, a nadie ayudaba, ¿por qué? Porque estaba mirando para atrás, mirando para atrás, y hoy en día no tenemos ni siquiera tiempo para mirar para adelante, para hacer cosas, cosas, y tenemos que escuchar, escuchar, escuchar eso. En vez de estar resolviendo, bueno, ¿cómo es el tema de la custodia? ¿Cómo es el tema de las visitas? ¿Qué colegio van a ir los chicos? ¿Qué colegio van a ir? Está trabajando en los problemas importantes para el divorcio. No, tenemos que escuchar y tenemos que leer todo eso, que eran cosas del pasado, cosas que eran la imaginación de él. Totalmente contraproducente, lo que hace es encarecer los costos de mediación, costos de abogado, encarece todos los costos, ¿por qué? Porque estamos mirando hacia atrás. Así que, de hoy en día, acuérdate, si necesitas desahogarte, busca alguna forma de desahogarte que no sea enfrente de la otra, de la contraparte. Busca, trata, o sí, coordiná que la persona se desahogue con vos, con otra persona, pero que no sea en la negociación. ¿Por qué? Porque desgasta a todos y no ayuda. Tenemos que tratar siempre de hacer que la gente mire hacia adelante. Te va a ayudar en toda negociación. Y es clave que mire hacia adelante, mire hacia el proceso. El proceso. Toda negociación tiene un proceso. El gran problema es, viste, cuando vamos a la negociación y saltamos a la negociación y empezamos a hablar creyendo que es parte de la negociación. No, la negociación tiene un proceso. Tienes que comprender qué es lo que estamos discutiendo, qué es lo que estamos viendo, ¿no? Si tiene alguna connotación el pasado, bueno, está bien, lo comprendo, pero comprender por qué estamos acá, qué es, qué es lo que los dos tenemos que llegar al acuerdo. Después vamos a planear, vamos a planear cuáles son las mejores propuestas, las mejores opciones, la mejor forma de que vos logres lo que vos querés y yo logre lo que yo quiero. Y después vamos a cerrar. Vamos a regatear algunas cosas. Siempre en el cierre regateo hay partes finales, hay concesiones, hay esto. Son tres partes que en toda negociación se dan a cabo. En mi libro, nunca temas negociar. Vas a entender esas tres partes para hacerlo simple. Porque el gran error que la gente comete es estar focalizado en el resultado, estar focalizado en lo que ellos quieren, no en el proceso. Porque el proceso te da el resultado, no el resultado te da el proceso. Entonces, tenés que buscar siempre cuál es ese resultado, ¿no? Que yo quiero. Perfecto. Pero sigo el proceso, sigo el proceso y analizo, porque el resultado puede cambiar. Yo me doy cuenta que la contraparte está dispuesta a pagar más, yo me doy cuenta, ¿no es cierto? Todo eso te lo pongo acá. Y acá te pongo más de 110 preguntas. No te olvides, la gente inteligente es la gente que menos habla y mejores preguntas hace en una negociación. Entonces, eso es algo que tenemos que llama la atención, porque la persona que hace buenas preguntas va a decir, oh, mira vos, oh, mira vos qué cosas. Entonces, si vos necesitas que la contraparte se desahogue, vos le decís, bueno, probablemente la culpa es mía. Miremos hacia el futuro, me querés comentar algo más, te pido disculpas, probablemente la culpa es mía, querés hablar, querés comentar y después continuamos. Si no, le puedo decir, ¿qué es exactamente lo que estamos tratando de resolver? ¿Qué es lo que no te gusta que te gustaría resolver? Yo trato de conectar con la persona, pero trato de que, bueno, lo que pasó en el pasado pasó, vamos hacia adelante, trabajemos. Te recomiendo esto y también te recomiendo, hay una hoja acá abajo, hay un link que tiene las 10 preguntas más importantes en toda negociación. ¿Por qué? Porque yo no quiero mirar hacia el pasado, quiero mirar hacia el futuro. Estas son las preguntas que te llevan al futuro. Miralas acá, es un PDF, lo que tienes que poner es tu email y te lo enviamos, el PDF, guardarlo en tu computadora, guardarlo es muy importante. Además, en toda negociación, cuando vos quieras seguir el proceso, acá tenés un curso, acá tenés un curso gratuito. Adentro de este libro vas a encontrar un link y cómo entras al link para un grupo VIP que nos reunimos todos los meses, una vez al mes, a discutir distintos temas del libro y distintos temas. Por ejemplo, estábamos discutiendo otro día, lo cierto es que hay conflicto y hay conflicto, un conflicto más elevado. El conflicto es algo normal, algo que todos necesitamos. Conflicto es algo bueno, pero el conflicto nos hace madurar, nos hace darnos cuenta de que mi idea no es la única y empezamos a trabajar en eso. Pero hay gente que tiene High Conflict. Hay gente que lo único que quieren es conflicto, eso es malo. Ese tipo de discusiones y uno de los temas que salió es justamente este. Esa gente quiere High Conflict porque miren el pasado y están enganchados en el pasado y eso no es bueno. Te recomiendo, en el libro, cuando lo compres, está en Amazon, cuando lo compres, vas a ver dentro de este libro, vas a ver un montón de tips y que te vamos a poder ayudar en eso. Y fundamentalmente es que la gente que está atrapada en el pasado no puede ver el proceso, no puede sentirse dentro del proceso. Y es posible reconsiderar hasta la renegociación, negociar en otro momento cuando la persona no sale de eso. O a lo mejor tenés que llamar a una mediación, tenés que ir a mediación, tenés que buscar algo para que haya una persona externa que pueda adecuadamente canalizar esa disputa, esa disputa que por ahí vuelven y vuelven y vuelven a menudo, no es cierto, con el tema. Por eso, si vos te encontrás en una negociación donde vos estás generando ese malestar, te recomiendo, cuidado, cuidado. Ese malestar de estar volviendo atrás, de estar viendo, ¿no es cierto? Parece que no, parece como que la gente cree por ahí que hace falta esa verdad, hace falta decir, hace falta que el otro entienda. Pero en una negociación el otro no tiene que ser, tiene que ser una persona que confía en que vos vas a hacer lo que prometes, pero no hace falta que la persona sea tu mejor amigo o amiga, no hace falta llegar a una unión, no hace falta los 360 grados de franqueza y hablar. Eso, si bien mucha gente cree que es importante, no es importante. Por ejemplo, algo que me discuten mucho es, ¿vos crees? Te pregunto a vos, ¿vos crees que hace falta compromiso o confianza? Si yo no confío en vos, podemos negociar, podemos lograr un acuerdo si no confiamos. ¿Podemos o no? ¿Sí o no? ¿Qué pensas? Bueno, quiero que te diga la verdad. La verdad es que sí, si se puede llegar a un acuerdo si no confío. Vos no tenés que confiar en mí o yo no tengo que confiar en vos para lograr un acuerdo. ¿Por qué? Porque si nos vamos al pasado nos va a costar confiar. Lo único que tenemos que encontrar es un punto en común donde podamos tener compromiso, donde tu compromiso para el futuro es así, porque si no te perjudica a vos en tus objetivos, te perjudica en la forma de actuar, en tu familia, en tus ingresos, en algo te va a perjudicar y en algo me va a perjudicar a mí. Por eso voy a mantener ese compromiso, no esa confianza. Hay gente, los divorcios, hay gente, hay empresas que compiten y que no confían entre ellos, pero sí hay elementos que generan que haya una confianza, que haya algo, ¿no es cierto?, que eso genera ese compromiso, ¿no es cierto?, y ese compromiso pequeño, ¿no es cierto?, va generando esa pequeña confianza, pero no es la confianza, ¿no es cierto?, que tenemos, que mucha gente cree que es fundamental para lograr un acuerdo. Por eso, siempre mirá hacia adelante, fíjate, trabaja, yo te recomiendo que trabajes siempre con los distintos puntos de la empática y historia persuasiva, los tres pasos. Esos tres pasos te van a ayudar a interpretar y a ver cómo nosotros podemos lograr mejores acuerdos, acá tenés la empática y historia persuasiva, lo que te recomiendo es que busques, que entiendas, comprender, planear y cerrar. Esas son las tres etapas de la negociación, comprender la parte futura, comprender hacia adelante, trabaja hacia el futuro, te va a ayudar muchísimo más que estar focalizado y estar atado a un pasado que genera conflicto. Vamos ya mismo a ver otro vídeo sobre la empática y historia persuasiva, para entender más el proceso. Mientras mejor sea tu proceso, mejor van a ser tus resultados al negocio.